También el exalcalde panista de Suazua, Hernán Francisco Chapa, vendió, cedió y traspasó también un terreno municipal por 8 pesos a su sucesor de Morena, Pedro Ángel Martínez, ya denunciado penalmente por 25 predios más donados y comprados por su madre. Una investigación de Telediario establece que ambos excediles hicieron negocio redondo para establecer una tienda de conveniencia con una renta mensual de 100 mil pesos. La administración que encabezó Pedro Martínez estableció que la venta y el precio fue justo. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León inició ya una carpeta de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. 8 pesos, imagínese usted, increíble. Estaremos atentos a este caso, a las investigaciones y por supuesto a las sanciones correspondientes.